Hola a todos, en nuestros últimos videos hemos estado reflexionando acerca de los proclamadores de la Palabra de Dios. En este video vamos a retomar nuestra reflexión sobre los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Soy el Padre William Tunarosa y espero que este video sea muy útil para que vayan creciendo cada vez más en sus ministerios litúrgicos en la Iglesia. Hoy estaremos hablando de la instrucción Redenciones Sacramentum de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Este es un documento oficial de la Iglesia que desde el año 2004 lo tenemos a nuestra disposición y que trata asuntos específicamente litúrgicos. Todo esto centrado en, como dice la misma instrucción, algunas cosas que se deben observar o evitar acerca de la Sagrada Eucaristía. Este es un documento bastante interesante, apenas tiene ocho capítulos y está fácil de leer, fácil de entender. Toda persona que se prepara para un ministerio en la Iglesia debería leerlo completo. El primer capítulo nos ayuda para darnos instrucciones y claridad para no caer ni en errores ni en abusos litúrgicos. El primer capítulo nos habla de la ordenación de la Sagrada Liturgia. En el segundo capítulo encontramos la participación de los fieles laicos en la celebración de la Eucaristía. Para el tercer capítulo tenemos la celebración correcta de la Santa Misa. Y para el cuarto, la Sagrada Comunión. En el quinto capítulo se tratan otros aspectos que se refieren a la Eucaristía. El sexto capítulo se refiere a la reserva de la Sagrada Eucaristía y su culto fuera de la Misa. En el séptimo capítulo encontramos los ministerios extraordinarios de los fieles laicos, que es precisamente el tema en el que nos vamos a centrar. Y para el octavo está el tema de los remedios, esto haciendo referencia a las medidas a tomar para evitar errores y abusos dentro de la Eucaristía. A este respecto, Santo Tomás dice, incurre en vicio de falsedad quien, por parte de la Iglesia, ofrece un culto a Dios contrario a la forma establecida por la autoridad divina de la Iglesia y su costumbre. El capítulo séptimo acerca de los ministerios extraordinarios de los fieles laicos empieza en el numeral 146 con una aclaración de suprema importancia, que ya la habíamos puesto en nuestro primer video, pero que ahora aquí lo ratificamos. Esta es la siguiente. El sacerdocio ministerial no se puede sustituir de ningún modo. Solo el sacerdote, válidamente ordenado, es ministro capaz de confeccionar la Sagrada Eucaristía in persona Christi. Hecha esta aclaración, el numeral 147 abre la posibilidad para que el fiel laico pueda ayudar al sacerdote a suplir algunas tareas litúrgicas según las leyes del derecho. Y esas posibilidades están en las siguientes oportunidades. Donde la Iglesia está poco extendida, cuando se encuentra en circunstancias de persecución y en las regiones afectadas por la escasez de sacerdotes y diáconos. En el numeral 151 nos dice que la ayuda que le da el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión al sacerdote es suplementaria y provisional. En el numeral 153 nos dice este documento que nunca es lícito a los laicos asumir las funciones y las vestiduras de los sacerdotes o los diáconos o vestiduras similares. Esto nos lleva a entender que si bien es cierto hay que tratar de mantener un uniforme o un distintivo para que la gente identifique quién es el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Sin embargo, no se le puede dar un ornamento litúrgico. El ministro extraordinario de la Sagrada Comunión ayuda al sacerdote a distribuir la comunión a la comunidad dentro de la misa y en el momento indicado por la liturgia. Tenga en cuenta que para ejercer su ministerio necesita haberse confesado con anterioridad estar en gracia de Dios para recibir este sacramento y recibir la Eucaristía de manos del sacerdote. Es un abuso litúrgico que el laico quiera comulgar por su propia cuenta, tomando la hostia del ciborio. Tiene que dársela o el sacerdote o el diácono o el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión o el acólito instituido. Algunos ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión recibirán el encargo por parte del sacerdote directamente para llevar la comunión a los enfermos. Tenga en cuenta que esto se debe hacer con el debido permiso y que no se debe crear el ambiente de que el ministro tenga la administración de la llave del sagrario y que pueda ir y volver las veces que quiera y cuando pueda. Realmente, cada vez que se lleve la comunión a un enfermo debe el sacerdote saber que se está haciendo ese ejercicio. Lo mejor es tener un día específico programado en la parroquia para llevar la comunión a los enfermos a los que regularmente se visita. En todo caso, el primero que debe visitar a un enfermo tiene que ser el sacerdote porque es el que debe administrar la unción de los enfermos o el sacramento de la confesión según corresponda al caso del enfermo y luego que el enfermo esté preparado espiritualmente para recibir la comunión ya pueden los ministros empezar a llevarle la comunión regularmente. Bien, hermanos, he elegido estas instrucciones dentro del documento que son las más cotidianas para nosotros pero el documento está lleno de una riqueza increíble para ayudarnos a vivir mejor la Sagrada Eucaristía. Los invito a que lo lea bájenlo del internet, está totalmente gratis y leanlo y practíquenlo en su vida diaria en su vida litúrgica, en su vida sacramental. Soy el Padre William Tunarosa y les deseo a todos que la voluntad de Dios nos inunde y nos llene de su gracia.